¿Qué es el Libros a la Calle? Libros a la Calle es una iniciativa que arrancó en colaboración con la Comunidad de Madrid y el Gremio de Editores de Madrid hace ya 16 años y que tiene como objetivo fomentar, incitar a la lectura. Nos ha parecido siempre una iniciativa muy interesante porque pone los libros desplegados para que los vea el ciudadano, es darle un poco de texto para que luego tenga ganas de seguir leyendo y con ello vaya a la Casa de los Libros, a las bibliotecas o a las librerías. Además de un texto de la Constitución de Cádiz, ya que estamos celebrando el 200 aniversario de la Constitución, hemos cogido textos de varios autores, algunos de ellos fallecidos este año, para recordarles, como Sencru, Joséfina Aldecua, pero hemos cogido también textos infantiles, como Martela en Navidad, hemos cogido poesía, hemos cogido incluso algún tema científico de Pulset, temas muy distintos para que todos los lectores puedan encontrar algo que les guste en nuestras láminas. Hemos tratado de que las láminas sean bastante atractivas visualmente, con ilustradores que nos han apoyado en esta iniciativa y lo que hemos tratado en todos ellos es de poner textos que aunque luego tengas ganas de seguir leyendo, solamente ese texto ya sea agradable leer, es como un remanso de paz en el ir y venir de todos los días.